...net.ar, la cobertura de distintos actos que hacen ustedes como militantes. Acá han pasado Ernesto Zahn, Ricardo Alfonsín, Vudú, De Lía... ¿Qué más? Macri. 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 Estuvimos el otro día con la chalina amarilla que nos enviaron de un acto que había de Mauricio Macri. La idea es que los ponemos al aire. Tenemos que chequear un poquito el audio porque, bueno, son vídeos caseros, pero la idea es que mostremos todas las expresiones y todos los actos que hay, muchísimo, toda la semana. Ya estoy con Fernando Iglesias. Gracias por venir. Y con el Chino Navarro, gracias por venir a los dos. A ver, encuadremos un poquito lo que ha pasado en las últimas horas con lo del bloqueo a Clarín y lo que ha pasado hoy en la Cámara de Diputados. Hubo una reunión de plenarios de senadores y diputados pidiendo interpelación de... Hubo una reunión de la Comisión de Libertad de Presión citada por la... Y una solicitud de los diputados que formamos parte de la Comisión a la Presidenta de citar el miércoles a esta reunión en la cual se cita a la Ministra para que dé explicaciones sobre lo sucedido. Esto es lo que sucedió. Y nos parece que responde a la gravedad del hecho. Acá lo que está en juicio no es la calidad del diario Clarín, ni si es monopólico, ni si la información que brinda es sesgada u objetiva. Acá lo que está en discusión es el derecho que tienen 40 millones de argentinos de comprar el diario que quieran y de que su acceso a la información no esté limitada por las patoteadas del gobierno. Y la verdad es que la explicación que da el gobierno del conflicto sindical hace agua por todos lados. Y me gustaría explicar por qué. El tema, las mismas personas que dicen que esto es un conflicto sindical, incluida la Ministra Garré, dicen que esto es un conflicto que hace 10 años que está. Lleva larga data. Ahora, cuando el diario Clarín era oficialista del 2003 al 2007, ¿cuántas veces le pararon las plantas? ¿Cuántas veces le bloquearon la circulación? Entonces, me parece que nos toman por estúpidos a los argentinos cuando dicen estas cosas. Acá se ha visto, este es el quinto bloqueo, es la primera vez que el diario no llega, pero es la quinta vez que bloquean las plantas con los camioneros de Moyano. Fue un vocero de Moyano, el vocero de la CGT, que dijo que iban a ir a la puerta de los diarios a pedir explicaciones a los periodistas sobre lo que publicaban y lo que no publicaban. Y en esos bloqueos se han visto muchísimos personajes del gobierno, entre ellos el canciller Timerman, que como siempre no tiene nada más importante de qué ocuparse, que va a las puertas de un diario a participar de un bloqueo. De manera que esta explicación del conflicto sindical es verdaderamente... Primero es un ataque a la libertad que tenemos los argentinos de informarnos, y después es un ataque, un insulto a nuestra inteligencia. Chino Navarro. No, no comparto lo que dice el diputado Iglesias. La verdad que a 36 horas más o menos, ¿no?, del hecho, parece más una saga de capuzotto que un hecho político, incluyendo a nosotros los oficialistas, por lo menos yo, no quiero incluir a los demás compañeros. Pero hay una desmesura en todas las libertades de expresión. Este es un país que de hace muchos años, pero particularmente en los últimos años, cualquier periodista, cualquier medio dice cualquier tipo de cosa, con este potencial, ¿no?, se supone, podría, debería, etcétera, etcétera, se dice cualquier cosa. Y hay un doble estándar, indudablemente. Y hay un temor casi reverencial de muchos hombres de la política por el Grupo Clarín. Porque hay doble estándar de derechos humanos para todos los argentinos, hay doble estándar de derechos humanos para el Grupo Clarín. Hay doble estándar de derechos laborales para todos los argentinos, hay doble estándar para el Grupo Clarín. Hay doble estándar incluso para el acceso a la información de todos los argentinos, y otro para el Grupo Clarín. Y en realidad, uno puede considerar si es más feliz, poco feliz, más acertada, menos acertada, la decisión de los trabajadores de impedir la salida de los camiones ayer a la madrugada, domingo, pero lo que no se puede negar es que hay un conflicto gremial. Decir que ese conflicto gremial tiene muchos años, y el gobierno era amigo o no amigo de Clarín, si se resolvió o no, es válido, pero no invalida que hay un conflicto gremial. Un conflicto gremial donde durante muchos años no había una comisión interna, donde ahora sí hay una comisión interna, pero se le intimida, se habla de patotas, y hay patotas dentro del Grupo Clarín, me parece que lo que se debe hacer es buscar la solución para no impedir que el diario Clarín se pueda distribuir como corresponde, pero tampoco impedir que los trabajadores, los delegados, puedan ejercer su derecho. Porque si los delegados no pueden actuar como tal, o son echados como fueron echados en el 2004, los trabajadores, si bien están en un marco legal, están subordinados casi autoritariamente al empresario, al patrón. Y eso no se condice con un régimen legal, con un régimen democrático. Por eso digo que hay un doble estándar, me parece que ni es tan tan, ni para un lado ni para el otro. Sí, el hecho objetivo de que el diario no salió, existe, ¿no? No se pudo distribuir el diario, y que ahí hubo un método de protesta que por lo menos debe ser revisado. Y que, bueno, está la discusión de quién interviene para poder despejar... Pero hay una distorsión de varias cosas. Primero, acá no es solamente el problema de los trabajadores. Hubo hasta ahora una sola palabra de condena por parte del gobierno. Por el contrario, lo que ha habido son justificaciones. Entonces, si fue una acción independiente de los trabajadores, cosa que no cree nadie, porque después de la amenaza de Moyano, de decir, vamos a ir ahí, y en la edición de Clarín había, en esa misma edición había una nota sobre el patrimonio de Moyano, que no hace falta decir el origen turbio que tiene el patrimonio del señor Moyano, aún suponiendo que haya habido un conflicto de los trabajadores, lo menos que se merecía era una acción del gobierno de condena. Y se merecía, además, que no hubiera una obstaculización del accionar de las fuerzas de seguridad. Porque está claro que había una orden del fiscal de acción de las fuerzas de seguridad que no fue respetada. Así que es completamente distinto. Y acá lo que está en discusión es esto. Vamos a suponer que uno de los muchachos que está atrás de las cámaras tiene un conflicto con América, con el canal... Canal 26. Perdón, Canal 26, con el propietario. O el grupo de los cameramas, de los trabajadores. Tienen derecho a cortar la transmisión. Tienen derecho a venir acá y decir, no, bueno, puedes hablar porque nosotros tenemos un conflicto. Desde luego que si hay un conflicto sindical y si hay un problema interno, nosotros no tenemos nada que decir. Nosotros jamás hemos votado y jamás hemos permitido, como sí ha permitido el kirchnerismo, la fusión de cablevisión y multicanal, y todas las leyes a favor de la concentración de medios que el kirchnerismo votó cuando era aliado. Así que no tenemos nada que explicar con respecto a esto. Y desde luego que si hay un problema sindical, tiene que ser investigado, pero tiene que ser llevado por las vías que corresponden. Porque de ahí a privar a los argentinos al derecho a la información o de tomar una acción directamente en ese sentido y que el gobierno no tenga nada que decir en contra, hay una enorme distancia. Sí, ahí Daniel Scioli se plantó una visión totalmente distinta, ¿no? Ahí comentamos la declaración que había dado y lo vinculó directamente. Y digo, Daniel Scioli no es el gobierno, pero es, bueno, el gobernador que va a ir con la lista del Frente para la Victoria en la principal provincia del país. Para usted no tiene ningún tipo de vinculación, digamos, con... ¿El gobierno? No, no, con un ataque a la libertad de expresión o cierta participación que puede tener ciertos grupos que... No, para nada. Yo no veo que hay un ataque a la libertad de expresión. Para nada. Si usted ve, primero, vamos a explicar que es Clarín, todos lo sabemos, pero recordémoslo. Este, Clarín es el diario, este N, Radio Mitre, Cablevisiones, ¿no? Eh, Cablevision Multicanal. Cablevision Multicanal. Ayer, este, yo he escuchado desde las 6 de la mañana todo el mundo hablando, pontificando, diciendo disparate, la verdad, he escuchado disparate de todo tipo. Este, así que informar, los argentinos están muy informados respecto a lo que pasó, pero ¿qué más? Si tenemos una encuesta, nadie ignora lo que pasó. Y lo que me gustaría, que con el mismo entusiasmo, que salimos a defender al Grupo Clarín, que escribimos notas para el diario, que salimos prestos a que Tere nos haga un reportaje, también defendamos a los trabajadores, porque hay dos fallos judiciales que Clarín no cumple. Entonces, sería bueno que quienes son representantes del pueblo, quienes son expresión de la política, eh, que no se subordinen tanto a Clarín, también, reivindiquen derechos de los trabajadores. Por eso me parece que, se actúa con desmesura. Seguramente nosotros también somos partícipes de esos errores, quizás, este, debió haber reaccionado a cierto... ¿Usted no cree que este tipo de cosas, yo digo, yo lo hablaba con Alberto Fernández, yo creo que el principal perjudicado más allá... A mí en lo particular... ...del propio Grupo Clarín, yo creo que esto afecta al gobierno. A mí, esto no lo beneficia... Esto no es el problema de afectar, porque a veces medidas que hay que tomar, no estamos hablando de este caso, a veces los gobiernos tienen que tomar decisiones, que nos pueden perjudicar ante la opinión pública. Acá lo que no estoy hablando de este caso, que el gobierno no tiene nada que ver. No siempre uno tiene que actuar de acuerdo a lo que la opinión pública requiere, o a lo que las encuestas indican. Pero en este caso en particular, el gobierno no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, ni tiene nada que ver Moyano. Estamos mezclando todo, que si Moyano, que si había una nota... Es que justo dos semanas antes... Sí, bueno, sí, justo, pero si empezamos a buscar justo, podemos terminar este... Las casualidades permanentes que decía Meren. había un hombre muy lúcido que decía que si uno une todas las casualidades, puede agarrar una conspiración perfecta. Vamos a hablar de las cosas que nos constan. Después lo de justo puede estar bien para un análisis. Pero, lo concreto, Clarín no cumple con la ley. A mí, en lo personal, me parece que no es una medida acertada. ¿Por qué? Porque casualmente corre el eje. Porque hoy en vez de hablar de los derechos de los trabajadores que han sido violentados, estamos hablando de la libertad de expresión, la CIP, ADEPA, que jamás les preocupó la libertad de expresión. Es más, justificaban la violación de los derechos humanos, reivindicaban el accionar de la dictadura. Hoy vienen a hablar de que no hay libertad de expresión, es un disparate. Por eso repito, quizás no fue la medida más correcta, pero pongamos las cosas en su justa medida, actuemos con sentido común, vamos a interpelar una... El cierre, vamos a encierrar a Fernando Iglesias, estoy sin tiempo. Muy corto. Primero, desde luego, que si hay problemas con los trabajadores y violación de los derechos de los trabajadores, estamos de acuerdo. La responsabilidad de quién es, de la oposición o del gobierno. Es el Ministerio de Trabajo que le tiene que actuar. ¿Quién se lo impide? La verdad es que tenemos un gobierno periodístico que dice que es el único que puede gobernar a la Argentina y cada vez que aparece un problema, la culpa la tiene la oposición. Hace siete años y medio que está el gobierno donde está para solucionar estos problemas. Y una cosa muy chiquitita, yo creo que esta maniobra de vestirla a Cristina como el lobo con la piel de cordero, esto parte como Gioja, como Delía, como Moyano. Esto es el verdadero kirchnerismo. Esto es el verdadero. Que la pongan a Cristina de pobre viuda a pedir disculpas y a bajarle el discurso. Cuando después, cada dos minutos, tenemos esto. Moyano, Delía, Se nos fue el tiempo. Le dejo al final a Fernando Iglesias. No, no, no. Le dejo al final. No, no. Le dejo al final.